Era claro que Croacia llegaba, pero perdiendo aceite este partido. Ayer lo hablamos, lo hemos hablado entre todos. Si pasaba media hora, de hecho Croacia duró hoy día media hora, ahí está. Duró media hora de querer tenerla, de buscar que tenerla, Modric otra vez, buscando espacios y tal. Pero no tenía capacidad de llegada, a largo contrario, o no deseaba llegar. Cuando se vio 0-1, se le vino la noche. Chao. Yo te juro, no esperaba que Croacia haga un gran partido. Yo lo vi el otro día al mango, al mango, al mango, forzando la máquina y bueno, hicieron la heroica, pero ya no les quedaba mucho. Pero es parte del Mundial llegar entero al final, ¿no? Llegar entero al final o tener las variantes suficientes para tener piernas frescas en los partidos límite. Ay, 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 ay. Aguanta, aguanta, aguanta. Yo lo dije. ¡La tocó, la tocó! Este 4-4-2 se las trae. Esto es... ¡Al ángulo! Y bueno, Messi, ¿qué más decir de Messi? ¿Qué más decir de Messi? Si es un invento. Se emitió un polémico. Pero es un invento, ¿no? Eso no es lo que dice la gente. La gente dice que Messi es un invento, que Messi está inflado. 35 años ya hace esto, bueno. Y a discutir si Messi es el mejor, yo creo que ya disfrutemos de lo que hace con 35 años. O sea, no es que tiene 26, 28 y le sale cada cuándo. No, no. Ah, no, pero aquella vez, aquella vez no lo hizo. Pero lo está haciendo hoy, pues, en un mundial. Una semifinal. Ya, ¿qué más quieres que gane? Y ya, bueno, habrá que esperar. Y si no gana, para mí va a ser, de todas formas, el mejor. A mí. Pero en todo caso, hablando de este partido concretamente, creo que Argentina, en mi opinión, muestra su mejor cara frente a un rival que terminó deslucido. Sí, creo que el partido cambia a partir del gol de un penal polémico, que para mí, y ya observamos bien, no es penal. No es penal. Para mí no es. Cambiaste. Cambié, sí. Lo vi bien. ¿Y por qué no es penal? Yo creo que el éxito de esta selección argentina tiene dos cosas. La primera, que claramente es un equipo que rinde más de lo que vale, ¿no? No es un equipo repleto de estrellas, como lo puede llegar a ser Francia, como lo puede llegar a ser el mismo Portugal, de los mejores jugadores en los mejores equipos de Europa, del mundo. O como lo era Alemania, ¿no? Que se quedó pronto. Pero claramente es un equipo... O Brasil. Claro. Por eso digo, en la comparación, creo que es un equipo que rinde más de lo que vale en términos de jugadores posicionados en los mejores equipos del mundo. Hay un mérito de Scaloni también. Y ahí va con lo siguiente. En poner a los que mejor están. Yo mencioné en el primer partido de la derrota que se notó la inexperiencia de Scaloni para el replanteo. Pero creo que el éxito tiene que ver también con lo que ha sido no solo Scaloni, sino su cuerpo técnico, en ponerle un traje distinto a Argentina en cada partido. Y creo que empezaron a observar un poquito más al rival para elegir el traje que utilizaban en determinados partidos. Y fue cambiando. Nunca nos mostró el mismo traje en dos partidos consecutivos. Pero dentro de las jugadas que yo pensé que ya no podía ser, estaban estas. Sí, claro. O sea, yo creo que hasta que arranca, se la creo. Pero el último freno y el volver a salir, esa es la que yo sentía que ya le costaba hacerlo. Pero lo que pasa con esta jugada, Diego, es que no lo cortan antes. Ya cuando lo dejan ingresar al área, ya estaba hecho. Eso ya, porque era o penal o pase. Él, cuando hace el giro y le saca la ventaja, se mete al área. Cuando se mete al área, él mismo sabe, porque es tan bueno y ha vivido tantas veces esta situación, que en el área ya tiene la ventaja. ¿Qué será que le pasa a algunos jugadores de repente? Yo no tengo duda que un uruguayo lo tiraba Messi fuera de la cancha. No creo que... No sé. A veces me encontré con alguna respuesta, rapidito, de algunos defensores, al haber leído tanto la palabra de grandes defensores del mundo, que a veces querían demostrar que a ellos no le lograban esa jugada. Entonces, de repente en esa continuidad de yo lo sigo, yo se la voy a quitar... No, imposible. Te dejan, pero pasa. Claro, yo entiendo. Ahora, lo que sí me parece inaceptable es que Álvarez se encuentre en donde está y que nadie ni siquiera lo mire. Que él a placer meta el gol. Eso es inaceptable. Haciendo un paralelo con lo que ocurrió en la final del 86. Maradona hizo goles en los partidos previos, ¿no? Bueno, claro. Pero en la final los delanteros le invocaron. Claro. Primero Brown de Berlota Parada, luego Valdano y luego Urruchada. Claro, claro. Y el de Urruchada fue el mejor porque fue cuando ya Alemania había empatado dos a dos y quedaban cinco minutos y aprovechó el pase de Maradona. Genial. E hizo ese gol que fue hasta hoy el último título del mundo conseguido por Argentina. El hincha coincide. Aquí era Francia. El hincha quiere a Francia por el mismo motivo. Sí. Sí. Hemos estado con un montón de hinchas. Diferencia grande entre la salida versus Holanda que hoy. Gran diferencia. Ya. Por el desenlace del partido con Holanda. No. Mucho más emotivo, mucho más impredecible, mucho más agónico. Hoy ya los vi tranquilos. Mucho más tranquilos, ¿ah? No es que he hecho dos, tres notas. He hecho doce notas. Claro. Y están, claro, lógicamente menos emocionados. Una hora antes sabían que ganaban. Exactamente. Sí. Exactamente. Y tiene que ver mucho con eso, ¿no? Que el partido acabe con un penal atajado hace que durante un par de horas la emoción siga arriba. Ahora, que el primer tiempo lo acabes ganando cero, evidentemente ya sale de otra manera, pero lo que ha hecho hoy Argentina es muy bueno. Sí. No podemos desmerecerlo desde ningún lugar porque esta corona se viene a eliminar a Brasil. Viene a eliminar a Brasil. Viene a no perder ningún partido y de máximo recibir un gol por partido. Claro. Así el partido se ha dado de una manera particular. Una Argentina que de contra anotó los dos primeros. Después lo sostuvo. Nunca lo sufrió. Hizo el tercero y por ahí que pudo llegar el cuarto. Creo que es indiscutible la victoria argentina siendo analizada desde todo lugar. Partido redondo. Ya, muchachos. Pero una pregunta. Música de polémica. Una pregunta. Pero no más que jugó bien Messi. Una pregunta, chicos. Que no debe ser argentino. Sí. No, solamente lo que pasa es que interesante lo que dice Michael, de que no hay que quitarle ningún mérito a Argentina, obviamente, bajo ningún punto de vista. Pero yo quiero preguntarle a ustedes si ustedes esperaban más de Croacia. Yo no. Yo no. Yo no. Como dice mi hijita cuando le digo para ir al médico. Yo no. Yo no. O sea, ¿sabes qué pasa? ¿Sabes lo que pasa? Que era claro que Croacia llegaba, pero perdiendo aceite este partido. Ayer lo hablamos, lo hemos hablado entre todos. Si pasaba media hora. De hecho, Croacia duró hoy día media hora. Ahí está. Duró media hora de querer tenerla, de buscar que tenerla. Modric otra vez. Buscando espacios y tal. Pero no tenía capacidad de llegada. Algo contrario, o no deseaba llegar. Cuando se vio 0-1, se le vino la noche. Chao. Yo te juro, no esperaba que Croacia sea un gran partido. Yo lo vi el otro día al mango, al mango, al mango, forzando la máquina y bueno. Hicieron la heroica, pero ya no les quedaba mucho. Pero es parte del Mundial llegar entero al final, ¿no? Llegar entero al final o tener las variantes suficientes para tener piernas frescas en los partidos límites. No, porque por ahí, José, tú decías, no sé si lo sigues pensando, todavía no le tocó un gran rival a la Argentina. Para mí Holanda era un buen rival. Para mí no. Yo por eso, por eso, por eso, por eso, por eso es que yo, yo de verdad, o sea, no es que desee, pero me gustaría, ahí sí me voy a permitir desde este sillón coincidir con Burruchaga y en que ojalá que sea el mejor equipo, el que pase al final para jugar contra Argentina. Y ahí quiero ver, en mi opinión, el real, pero el real nivel de Argentina. Porque yo creo que si tiene un mérito, y aquí les doy pase, muchachos, y esto lo dijo un poco también ahora, ahora, con, es la capacidad de adaptación que tiene Argentina frente al rival o en relación al rival que se pone al frente. Eso, para mí, es el mayor mérito que tiene Argentina. Para mí. Ah, vamos reconociendo méritos de Caloni, me diga. Ah, vamos reconociendo. Si no le gana a Francia, quiere decir que no le ganó a ningún equipo importante en el Mundial, que cuando se enfrentó con el equipo grande, entonces no pudo ir a esta Argentina, entonces más o menos. No sé por qué estoy olfateando algo así. Bueno, primero yo te diría que no te molestes, ¿no? Segundo, que eso es lo que tú deduces de lo que yo digo. Y está bien, es tu opinión. Yo lo que estoy diciendo es que para mí, el equipo con mayor nivel en este torneo es Francia. Si Argentina le gana a Francia, para mí, está por encima de Francia. Esa sería mi opinión final. No, lo que yo quiero saber es si Argentina no le ganase a una eventual Francia en la final, entonces no le ganó a ningún equipo importante y es un Mundial más o menos. Esa es mi pregunta. No, o sea, lo que yo quiero decir es que para mí, no puedes tú, en mi opinión, comparar a Francia con Países Bajos, por ejemplo. En mi opinión, no. No, eso sí, de acuerdo. Inglaterra con Países Bajos, tampoco. Es solamente para explicar el por qué yo considero que hasta el día de hoy, Argentina no se ha chocado con realmente uno de los mejores equipos, por decirlo de esa manera. Primero, arrancó con un sistema defensivo, luego cambió. Pero cuando tuvo tres y cuando tuvo dos centrales, siempre defendió bien. Fueron bastante agresivos los centrales de Argentina, más allá de lo que fue hoy día un equipo croata desmejorado. Croacia, cuando pasa a perder el partido 2-0, ya Dalic cambió, o sea, sacó a un Brozovic que venía medio tocado, me parece. Metió un delantero más, o sea, partió al equipo, tuvo a Modric con Kovacic en el medio, y ya básicamente como que renunció a marcar y puso mucha gente arriba. De hecho, puso a dos centrales de los lateros. Entonces, digamos, en esas urgencias... Eso es lo que le funcionó con Brasil. Eso, urgencias. Eso le funcionó con Brasil, o sea, sí, para la remontada, pero un gol con Brasil no es igual que, digo, dos con Argentina, que venía muy sólido, además. Venía muy sólido. Entonces, hay un mérito defensivo y de los replanteos de parte de Argentina, creo yo, y tiene un mérito también el técnico que ha sabido justamente hacer esos cambios oportunamente. Y nos ha demostrado Argentina hoy día, no sé si fue adredido, simplemente el partido se lo planteó de esa manera, que probablemente si tiene alguna chance de ganarle a Francia, pueda ser de contra, o de empezar ganándole a Francia y después se le acomoda el partido. Qué buen tema. Hasta ahora Argentina... Hoy día Argentina lo ganó de contra. Después lo confirmó desde otro lugar. Pero el partido que gana Argentina es con los dos primeros goles. Y los dos primeros goles son de contra. Sí.